¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal a Comer Rico. Acompáñame todo el video el día de hoy. Te traigo una bebida súper súper deliciosa. Chicha morada, la mejor bebida del Perú. Te muestro los ingredientes. Por aquí tenemos el maíz morado, muy conocido en Perú. Muy bueno. Tenemos limones, tenemos aquí lo que es, no puede faltar la canela, los clavos de olor. Tenemos azúcar, una manzana, una piña bien madura. Vamos a necesitar agua para poder hervir todo esto. Acompáñame. Bueno, aquí lo que ya tengo es el maíz. Ya lo he desgranado todito. Tengo lo que es el maíz. Voy a utilizar lo que es la manzana. La he pelado y la he partido en cuatro. Y la piña. Voy a utilizar solo la cáscara de piña con un poco de comida. Solo que voy a utilizar la canela y el clavo. Lo vamos a poner aquí todo en esta olla. La olla, que sea bien grande y le vamos a llenar de agua. Lo vamos a hervir un promedio de hora y media. Regresamos. Bueno, aquí ya tengo lo que es la chicha morada. Ya está fría ya. Lo que voy a hacer es colarlo. Le vamos a agregar limón, azúcar al gusto y va a quedar espectacular. Bueno, ahí le agregas lo que es los cubitos de hierro. El limón, le echas bien el azúcar, que esté bien dulce, para luego echarle el limón. Así es como queda la chicha morada. Lo voy a servir. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas. Regálame un like, un comentario. Activa la campanita, que es súper sencillo, para que sí puedas visualizar video que subo cada semana. Te agradezco por haberte quedado hasta el final del video. Déjame un bonito comentario. Si deseas, puedes escribirme, visitando mis redes sociales, Instagram y Facebook. Que todos los días sean muy bonitos para ti. Comparte esta receta con tus amigos y familiares. Muchas, muchas gracias. Hasta el próximo video.